Bienvenidos a este avance de noticias de fin de semana. Preste mucha atención porque hay incertidumbre con la escombrera de la 50. En los últimos días se avivó nuevamente el debate frente al cierre de esta estación de transferencia. Buenas noticias para Cali. La escombrera de la Carrera 50, que ha sido un lugar crítico por sus problemas ambientales, finalmente será cerrada. La Alcaldía de Cali ha confirmado que está en marcha el proceso para cerrar este depósito de escombros, ya que ha sido una preocupación para los residentes debido a sus impactos negativos en el entorno y la salud pública. Esta medida busca reducir los riesgos ambientales y mejorar la calidad de vida en esta zona. La administración local ha asegurado que se están tomando todas las medidas necesarias para llevar a cabo el cierre de manera segura y ordenada. Además, se están manejando alternativas para el manejo de escombros en el futuro. Este cierre es un paso muy importante hacia una Cali más limpia y saludable, informó Karen Tenorio para el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hay preocupación en el Valle del Cauca por el maltrato a los adultos mayores. La Gobernación del Valle ya tomó cartas en el asunto. Santiago Ceró nos da los detalles. Gracias al incremento de violencia contra los adultos mayores, la Gobernación del Valle del Cauca dispuesto a una ruta para denunciar este tipo de maltrato. En articulación con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, Personería, Comisarías de Familia y las entidades territoriales, se diseñó una nueva ruta para la atención, denuncia y prevención contra las personas mayores del Valle del Cauca. Con esta nueva ruta se busca proteger aún más a esta población, ya que la capital del Valle es la ciudad entre las municipales del país con mayor índice de este tipo de violencia. Con esta estrategia se busca reducir esos índices negativos que están afectando al departamento del Valle del Cauca y a la capital de Santiago de Cana. Informó Kevin Santiago Cerón para Canal 2, el canal de nuestra gente. Gracias Kevin, preste mucha atención porque en las últimas horas fue liberado un adulto mayor que había sido secuestrado en el barrio Cristóbal Colón de Cali. Las autoridades llegaron hasta el sitio y encontraron al adulto mayor amordazado, amarrado en una situación bastante deplorable. El coronel del Gaula del Valle, Gerardo Ávila, nos dio los detalles sobre este gran avance y este duro y esta dura detención. En las últimas horas y tras una ardua investigación por parte del CTI de la Fiscalía y nuestro grupo Gaula Militar del Valle del Cauca, se logró la liberación de un adulto mayor. Esta persona, que fue llevada con engaños hasta el barrio Colón, finalmente fue liberada. Es así como queremos decirle al pueblo de Cali y a todo el Valle del Cauca que el Ejército Nacional sigue comprometido con la causa y contra estos grupos que están generando zozobra en la comunidad. No olviden denunciar a la línea 147 y recuerden que siempre su Ejército Nacional y su Gaula estarán trabajando en pro de la seguridad del Valle del Cauca. Esta es una muy buena noticia. El Sena apoyará con 3 mil millones de pesos emprendimientos sostenibles. Geraldín Otero nos da esta información. El Sena destinará 30 millones para crear 30 unidades de negocio, generando 175 empleos y promoviendo emprendimientos sostenibles. Además, se ofrecerán 3 mil millones de pesos para impulsar el ecoturismo responsable. Emprendedores con proyectos verdes o de preservación cultural pueden aplicar al Fondo Emprender a través del portal del Sena. Para inscribirse deben registrarse en Sena Emprendimientos y seguir los pasos indicados en la plataforma. Esta será una oportunidad clave para quienes buscan emprender con un impacto positivo en el medio ambiente y la cultura. Mucha atención porque este fin de semana en temas culturales la agenda cultural se va a mover bastante y hay una programación para grandes y chicos. Cristian Londoño nos habla sobre los detalles que tendremos que disfrutar este fin de semana. El día 15 de septiembre, Incol Ballet presentará en el Domingo Infantil de Ballet, donde los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado mostrarán sus interpretaciones de ballet clásico, danza contemporánea, folclore en el Teatro Enrique Buenaventura de Cali. Será un espectáculo para disfrutar en familia. Por otro lado, Festival, el festival más importante de todos, ofrecerá a los Vallecaucanos una muestra del encuentro de la música colombiana y andina en el Queremal. Este evento organizado por la Gobernación del Valle del Cauca se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 7pm en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de Cali. Cristian, pues hay que disfrutar de esta gran agenda cultural durante este fin de semana. Hasta aquí este avance de noticias del Canal 2. Recuerde que usted nos encuentra siempre a las 11 y 30 de la mañana. Les deseamos a todos ustedes un excelente fin de semana.